Es conocido por su gastronomía, comercio y zona cultural. Cuando inicia la noche, la cocina internacional es la opción perfecta para complacer el apetito. Se busca variar el menú habitual, con platillos diferentes. Tenemos la gastronomía venezolana, tenemos las arepas, las arepas venezolanas que son estas, se abren y se rellenan y se rellenan ya sea de pollo, de cerdo horneado, de carne deshilada, de reina pepiada que es pollo con aguacate y mayonesa, hay de queso, también tenemos los deditos de queso que se le dice aquí en El Salvador, deditos de queso, pero su nombre real es pequeño venezolano. El aroma atrae a los comensales, hay movimiento en las cocinas, en las cálidas planchas se fusionan los ingredientes con sabores increíbles. Es bastante impresionante porque es un arte que uno viene a apreciar y a admirar. Yo prácticamente soy nacida acá en El Salvador, pero sí vivo allá en Guatemala. Tenemos las tortas, los burritos, los tacos, las gringas, quesadillas, burritos. ¿Ahorita qué están haciendo? Vamos a ver, que nos describa lo que están haciendo. Es un burrito. ¿Qué lleva el burrito? Lleva pastamiento, chimol, quesillo, carne, aguacate. Se disfruta el caminar, se hacen y se encuentran amigos, además de apreciar obras de talentosos artesanos. Bueno, aquí ocupamos de varias clases de madera, por ejemplo, esto es corte blanco, es pirograbado a mano. Entonces, si tenemos diquidambo, tenemos cedro, hay pino. Se dice que en la variedad está el gusto y esta es una zona que lo tiene todo. Sí es bonito salir con la majota, con uno de los miembros que más se quiere en la familia, para que ellos también saquen el estrés que tiene estar todo el día en la casa. Bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿por qué será? Porque siempre está con uno, en los momentos que uno más necesita, está a la par de uno, o cuando hay diversión también está con nosotros. Hoy en día se impulsa el Festival de Puertas Abiertas cada fin de semana, que promete una diversidad de entretenimiento. En Santa Tecla, camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.